Este chivolo, vaso en mano a su lado, este... ¿ya le vieron la cara? Sí, es ella, Nataniel Sánchez, una de las chicas más populares de la tele, la famosa Fernanda, de Al Fondo Hay Sitio, en desesperaciones por usar el celular. ¿Qué quieres ver, mamita? La hora son más de las 4 de la mañana del sábado 10 de diciembre del año en curso. ¿Vas a pedir un taxi? No creo, porque estás de lo más entretenida con este chivolo que no es por nada, pero parece un Eric Delgado jovencito. ¡Uy! ¿Y eso, cariñito? ¿Se limpiaba la mano? ¿No quiere que el brother llame a sus amigos que están en la puerta de la disco? ¿Y qué mensaje le muestra el pata que tiene tan entretenida Nataniel? ¡Ay, Dios! ¿No habrá algún fan de la serie que pase por ahí y le preste un peine a esta chica? ¿Alguien que le detenga el piso también? ¡Qué imagen, mamita! ¿Y a quién llamas tanto? Ahora la actriz chapa su cartera. ¿Ya se va? ¿Quiere quitarle el vaso al brother? Se ríen, él le habla al oído y ¡Juad! Tanto pelo no me deja ver bien, pero que tienen las caras juntas, juntitas, ni dudarlo. Con el recuerdo de su amor, mozo, de mi otra copa, esta noche quiero beber, esta noche yo quiero ahogar mis penas, mi quebranjo. Mozo, mozo, de mi otra copa, ahogar en ella quiero mi dolor, ahogar en ella quiero este amor que me hace tan... Y siguen así, siguen así, momento de una fotito. Este, ¿esto no les recuerda a algo? ¡Claro! Aquella foto que se tomó con Mario Hart cuando todo era felicidad entre ellos. ¡Qué tiempos pasados! ¿Será este chivolo su nuevo amor? ¿Sólo un amigo? ¡Sólo ella lo sabe! Lo que nos queda claro es que la chica tiene sed porque... ¡Echa, amigo, no más, écheme, llene! ¡A su medio litro en tres segundos diez décimas apagando algún incendio! ¡My God! El dolor que hay en mi alma quiero ahogar, es la última farra de mi rueda, de mi rueda, muchachos que se va, mejor dicho sea... Y haciendo un gran esfuerzo, esperando que la tierra deje de girar, Nataniel logra ponerse de pie. Ahora él, es ella, lo abraza, mejor dicho se cuelga de él, y un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás, ¡qué lindo zig-zag! Ahora, ¡eh, eh, eh, por la otra escalera, mamita! ¡No, no, 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 ya! ¡No, no, 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 no! Y ambos se van, se van de la manito. Salen del centro comercial en Miraflores, latean por el parque Salazar y otra vez a sentarse en este muro, lorean, se ríen y ahora el brother le carga la cartera mientras ella le da la mano. ¿Destino? Una lateadita por las calles. ¿Oe qué? ¿A quién sigues llamando, Nataniel? No son horas, mamita. Mejor concéntrate en no tropezar. Uf, tres pasos más y llegamos a Churín. Pero son chivolos, tienen físico y ganas de pasarla bien a costa de otros. Así que, a jugar al tocatimbres. ¡A correr! Muertos de risa y un timbre más. ¡Ay, Nataniel! ¡Ya pues! No des mal ejemplo a la chivolada que sigue tu serie. ¡Mejor subes a este taxi! Y no paran hasta este grifo. Bajan y el pata se pone a bailar y bailar. Tiene su estilacho y un filo bravazo. Pero, fíjense, cuando salen... ¡Hasta la seis de la mañana me vacilo! 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 ¡Haya preparando el sexo! ¡Cállate, Nataniel! ¡Ah, su! ¡Qué filo! ¡Y la dieta, mamita! ¡Hasta la seis de la mañana me vacilo! En fin, ya está por amanecer y toman el circuito de playas directo a un grifo del ejército con la Brasil a tanquear el auto y no paran hasta este edificio. Baja el pata y después de un rato baja Nataniel y entra. El pata también entra. Son las cinco y diez de la mañana de este sábado 10 de diciembre. ¿Qué podemos decir? Aquí no vamos a especular. Solo están las imágenes. Y ustedes ya las vieron. Nuestra chamba solo es mostrarlas. Así que están servidos.